Como te dijimos ahorita, todo el tiempo paramos así, limpio, bonito, porque eso también es lo que le llama a las mujeres, uno no para sucio ni nada de nada. Como hace tres semanas estaban en un B&B, tú sabes, y yo no conocía a la tipa, y de repente ya me salto y dije, pero ¿y tú no eres el de Tito? Hablamos dos y tres, y tú sabes, después de ahí, damos en 20 minutos conociéndonos. Que lo que mi gente, bienvenido a un nuevo contenido de Déjate Conocer TV Show, mi gente, si les gusta mi contenido, denle like, suscríbanse y comenten ahí. Mi gente, nos encontramos aquí con uno de los Tito, que es el más aprendido ahora mismo, es el más aprendido, oye, no me digas que es que ustedes saben, porque ustedes ven las redes, ven Tito, ven Instagram, el hombre está metido hasta por los OnlyFans, ya tú sabes. Es verdad que la tiene, el morbito, tú sabes, el Bumpy, ahí es el morbito, ¿qué es lo que es, mi rey? Chilling, Charlin. ¿Tú estás chilling? Chilindri, nada más ludo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te vemos dando calambre en las redes, prendido, todo el mundo ha vuelto a loco contigo, el Bumpy por aquí, el loco por allá. ¿A qué se debe tanta fama? ¿Qué es lo que tú crees que el loco tiene, que llama a la gente, para el loco estar tan prendido? No, porque en verdad en verdad uno la tiene más prendida las mujeres, porque las mujeres que ven el contenido de uno, y la bendición de papá Dios. Tú sabes, sabemos que tú trabajabas en una boutique, creo que ya noten eso, ¿verdad? Tú siempre andas peluche, yo pensé que tú estabas bonito, era de que de que por la boutique, pero tú la prendes como sea. Oye, ahora, pero no es que andas peluche, la percha, que tienes que tenerla. Lo más psicópata que te ha dicho una chica, que tú te ha quedado así como sorprendido, y claro, que es que el loco da tanto morbo, que me están diciendo esto, ¿qué ha sido? Así, Rulín, te lo digo, en verdad, en verdad, como hace tres semanas, estaban en un B&B, tú sabes, y yo no conocía a la tipa, y de repente ya me saltó y dije, pero ¿y tú no eres el de Tito? Y yo, uh, hablamos dos y tres, y tú sabes, después de ahí, damos en veinte minutos conociéndonos, seso por pila. ¿Crudo? ¿Con la lluvia de qué? De esas, y muchas fiestas le hicimos, y parita, si bebito te cuenta. Pero ustedes le hicieron el pasito del tren, yo me quito y tú te pones, o nada más fuiste tú que ejecutaste. No, yo no, nosotros le hicimos tel del pelotero sin guantes. Es verdad, el diablo, ¿y cuál es ese? Donde el guante ya tiene demasiada boli, no cabe en más. Güey, yo quiero probar tu capacidad intelectual de tú enamorar a una mujer, de mujeres. Yo tengo un par de chicas detrás de cámara. Yo voy a poner que sea tú que le digas, ¿cuál tú quieres que yo jale para acá, para ver, para emplear entrevistas, meterlo así, esto es orgánico. Para ver qué niveles psicópatas tienes, loco, para yo aprender un ching de tipo, que yo estoy medio flojo. Es verdad, yo voy a llamar a esa, ve acá, ve acá, ve acá, ve acá. Yo voy a ver primero cómo tú la viendes. Echa para acá, Bambi. Bambi, tú sabes que después que tú alcanzas a tener una popularidad en las redes sociales, tú sabes que se le hace más fácil a la persona común y que hace más rápido con una chica. Antes de esto, donde tú estás en la fama, en los medios de comunicaciones, ¿tú crees que tú tenías esa suerte que tú estás teniendo ahora mismo? No, rechazaban. ¿Rechazaban pila? Claro, ahora el problema, ahora yo no contesto. Pero una pregunta, una pregunta, antes de las redes, antes de la fama, de la popularidad, de las redes, ¿tú siempre andabas así, así calado como tú andas? Claro, normal, con los muchachos. Como te dijimos, ahorita todo el tiempo paramos así, limpios, bonitos. Porque eso también es lo que le llama a las mujeres, uno no para sucio, ni nada de nada. ¿Subió la venta después que el loco la prendió por las redes? Una cosita. Yo lo que quiero que tú me digas es, ¿de dónde te sale tanta idea, loco? Porque yo me pongo a ver los videos tuyos, porque hay gente que hacen videos para curarse. Ok, se le va uno o dos viral, tato, algo raro que digan. Pero no mantienen como esa creatividad de seguir como causándole, tú sabes, como intriga a la gente. ¿De dónde te sale, loco, tanta creatividad? Que a ti te están grabando y tú de repente salgas con algo que uno tiene que pedir y es obligado. No, tú sabes de qué me sale, en verdad. Yo soy un menor, tato, no ando haciendo nada malo ni nada. Pero que yo me engendro con los tigres y lo que paro callado, tú sabes, viendo todo, viéndote y escuchando. Y de ahí lo que me salen pilas de loqueras y también que yo andaba con mi papá así en la calle. Y lo que me salen pilas de loqueras así de la nada. Y yo lo que paro viendo pilas de loqueras en las redes. Guay, loco, pero te va a salir tu esa voz, loco. Dale, síguelo. Oye, yo lo que paro con los tigres y lo que los tigres hacen, yo paro callado viendo y de ahí saco pilas de loqueras. Manito, tato, tu crianza, tú eres un chamaquito joven, ¿qué edad tú tienes? Yo, se la voy a decir, mollete, eso es lo que ellos quieren saber, pila de gente. Ok, yo quiero que tú me digas, ¿tú tienes menos de 20 o tú vas por los 20 caminando por ahí? No, menos. Menos. Ok, ¿cómo fue tu crianza? Porque a ti se te ve que tú tienes muchas calles. Sí, ya paro. Espérate, tú tienes muchas calles. Y hay gente que se va a quedar como así, como con la duda. Coño, ¿de dónde ese chamaquito tiene tantas calles? ¿Cómo se crió el vampi? Yo, en verdad, feo. Jugando vaquedbol, de la escuela para mi casa, acostado a las 9. Y mi abuela, tú sabes, atrás de uno, pila de palo. Pero ya después que yo llegué a los 15, yo dije, ya, rebelde. En la escuela, en la escuela, ¿cómo estaba el mujereo? Tú sabes que en la escuela, cuando las mujeres ven que tú eres un chuki, el que menos hace de nada, el que no te para haciendo desorden. ¿Cómo estaba la picada en la escuela? ¿Cuántas mujeres tenía el vampi junto en la escuela? En la escuela estaba bobo, heavy. Porque en la escuela, yo estaba en un colegio, yo entré becao, fue por el baquebolo. Y cuando ya tú tienes ese sonido así de becao, a las mujeres lo que les gusta el sonido, a la mayoría. Y yo lo que jugaba vaquedbol, pila de niña. Pero ayer en el colegio le pusimos una vaina, en el colegio lo juega BTVT, en la biblioteca, ¿tú sabes de qué? Sabemos que tú eres un psicópata, un desquiciado, así lo vamos a decir. El vampi no tiene novia, el vampi no tiene una relación estable, el vampi no tiene una relación estable, ni nada de eso. Porque a los niveles que tú andas, yo no creo que a ti ninguna chica te quiera para algo serio. ¿O eres tú que tú la quieres a ella para algo serio? No, no, hay una por ahí, hay una por ahí que el bebito sabe que él quiere como que yo la deje, pero no, la chamaquita tató. Y ella sabe que nosotros andamos siendo pila de loquerie de todo, y yo no puedo cogernos. Es verdad, entonces ella no va a escuchar eso, de que tú estabas en un MB&B, y que ahí lo que hubo es pila de sesos crudos y... No, 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 eso, que estos dos me están tirando para adelante. No, 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 no. Me estoy cohibiendo de mencionar un poco su nombre porque tú sabes, tenemos unos pequeños inconvenientes. Una chiquita. Sí, no te trajo problema ese contenido porque eso se prendió. Eso en YouTube tiene como 60 mil reproducciones en YouTube. Y en Tito ya tú sabes, ni se diga. No te trajo problema eso. ¿Qué problema me va a traer? Pero que la familia sabe de ella. Ella es una chubilita. No, yo digo, yo digo, no. Yo te digo a ti en el título personal tuyo, con tu pareja, que sé. Yo no tenía novia tú en ese momento, que nosotros soltamos ese contenido. Claro, yo tengo novia de todo, pero que ella sabía que eso era lo que es vaina de trabajo o así. Pero que también la menorcita me coge bien por ahí para la chica. Por estar haciendo vaina, se lo voy muy sin ella con ese cocote. Tú sabes, porque ella quiso venir. Tú no viste que ella quiso venir y dijiste que, uy, tuvimos que rapearla, yo es loco. Porque la menorcita lo que anda es así, rara, toda sudada. Bañese. Yo le hice un... Yo le hice un contenido a ella. Yo no sé si tú lo viste. Donde yo le pregunté a ella que ella dejó el noviecito. Con el mismo que salió con el contenido, ella lo dejó. Y nos mostró su nueva pareja. Entonces yo le pregunté en el contenido de que si ella dejó al novio de ella por ti. Y la respuesta de ella fue que ella dijo que tú no le gustabas. Gracias, papá. Ni ella está por mi diccionario. Pero tú crees que ella habló la verdad? Porque si nosotros nos fijamos, vayan al canal y busquen ese contenido. Ella estaba como tan nerviosa contigo. Pero que tú sabes que una vaina. Yo por qué hablando con mi teléfono. Pero date tranquila que todavía no estamos a responder. Que te responda Bebito. Te tiro ella, te tiro. Te tiro ella. Desesperada. Es verdad. Cuánto mensaje te dejó en el día? En el hueso. Hasta por Telegram. El hueso. Cuántos mensajes tienes tú de ella ahí en tu día? No, porque yo lo que subí fue un historia. Tú sabes, de ella se quiso agarrar. Un par de carritas riéndose. Yo le puse un signo de terroración y ella me dijo. Jaja, te la vas a dar cotizado. Y después de ahí más nunca. Le hablo solo que me quilla de las mujeres que se funden con los tigres. Y después por otro lado le hacen las preguntas y que quieren cohibirse. Pero tato, vamos a dejarlo hasta ahí con ella. Te vemos que está metido feo en el team Saoco. A lo primero, cuando yo te conocí, tú no pertenecías a ningún team. ¿Qué pasó? ¿Por qué el morbito decidió? Dí que no, déjame meterme en un team donde tú la tenías prendida feo tú solo. No, en verdad, en verdad, yo no sentí Saoco. En verdad, en verdad. Que yo paro con Pituqué haciendo coro y voy pandello porque los menores tantos en realidad son bacanos, son al 100. Yo llegué y no lo conocí a ninguno y hablé con todito normal. Esos menores tantos de verdad no andan el loquero ni el na. Pero con el que yo me paro, yo con Pituqué y ruling y de todo. Son todos, de verdad, feamente, son bacanos. Bambi, tú sabes que yo te sigo en tus redes sociales, en tu TikTok, tu Instagram. Yo te tengo a ti por todos lados. Y yo veo como que tú estás tratando de discursionar en el mundo artístico. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué es lo que tú pretendías hacer para aprender también musicalmente? Hay una vaina, viene una vaina por ahí. Pero tú viste donde nosotros paramos. Es que nosotros no paramos ni la casa de nosotros. No, eso veo que tú estás... Tú te imaginas que tú le aprendes la música como tú te aprendes ahora mismo a nivel de influencers, de TikTok. Tú te imaginas que tú aprendes así una moña fea. Vos, vos dame papá Dios que sabe y hay que perder el tiempo. Hablando de moñas, las promociones, que es lo que es loco. ¿Cómo están las promociones con el loco como yo? No, si tú supieras ahora mismo todavía. No le hemos dado a eso, tú sabes, porque yo lo que he parado moviéndome. Y no le hemos dado a eso porque hay un par de gente que lo que quieren es tiracubos. Y uno es un pariguayo. No, te estás viendo como un muchacho. Y quieren, tú sabes, usarte, se puede decir. No, no anden en eso. Pero le vamos a hacer pilas de promoción a pilas de gente que tiren. Que tiren por Instagram. Que la vamos a hacer prendida normal. Te vemos también que estás haciendo mucho contenido con la Jessie. ¿Cómo está tu relación con la Jessie y yo? Ya que yo te veo, tú sabes, participando mucho con ella en el canal de Divertido. Y veo como que ustedes tienen una vibra bacana y que ustedes fluyen del kilo. Porque la gente cree que eso es contenido, pero eso te sale de ahí a ahí. Claro, la Jessie está todo. Ese día fue que no conocí muy mismo, que ella vino y dije que ella es la que la mamá ponía. Pero tú viste que al final lo que se fue en vergüenza, no aguantó. ¿Es verdad? ¿Le hizo su propuesta dedicar el Bumpy a ella? No, no, la Jessie está todo, la Jessie está todo. Propuesta no, vaina de contenido. Pero ella está todo, ella tiene su marido, ella está todo. Ya. Pero sí, cualquier cosa. Aún a domicilio, puedo frenar después de la dos y media. ¿Ha cobrado el Bumpy por alzarle el sexo a alguna chica? ¿Tú quieres como que me voten? No, porque estás todo más adelante para atrás antes de estar con tu pareja actual. No, no, no. No, porque te pueden ofrecer hasta que tú entres. Porque tú te pueden ofrecer que los que van pidiendo. Y los maricones que ofrecen, ¿qué mujer? Que los que quieren dar el problema. ¿Ya qué hizo su propuesta? ¿Las mujeres modernas? Los maricones. Y Bebito desesperado, contestando en las redes, que ni soy yo que respondo. O sea, que la diligencia que tú rechazas, Bebito la coge. Sí. No, no, no que él la coge. Es que tú sé que él tiene mis redes también. Ajá. Y él, cuando los maricones te dirán, que yo estoy durmiendo, que yo me despierto, al otro día, oh, y ese contato ahí. Fulano contestando. Y cuando yo entro la vaina, y yo, oh, y ahí yo le mando una nota. Y yo, mire, suelta eso conmigo, que el que está respondiendo, hermano, y el que me va a andar a mí. Tú que siempre andas con el panita tuyo, que ustedes son hermanitos, porque eso se ve. No le ha tocado a ustedes, que ustedes hay mujeres que lo quieren conocer y si hay dos o tres, a las tres le den empatía, el loco lo dejen afuera. Que tú tengas como que ayudar a un chimpas, a ver si le hacen coro a él. No, no ha tocado, siempre nos toca junto. Es verdad, siempre tan positiva. Tú sabes que el loco una vaina, una mente con las bocas. Sí, el loco tampoco dice que no es, que tú sabes, tú eres el del morbo, pero el loco tampoco se ve mal, se puede decir así. No, él no se ve mal tampoco, el loco da cotorra de verdad, porque tú lo viste. Y la mayoría de veces que le tiran mujeres, ¿de qué está hablando? Yo no hablo nunca. Él, los otros, le hizo una vuelta, de que la menor pensó que estaba hablando conmigo y era con él, y él le dijo, uh, ¿cómo que si era hablando conmigo? Trae otra chica, uy. Cuando yo fui, que estaba durmiendo yo, yo estaba durmiendo que él llegó con esa mujer, y yo, ¿qué es lo que? ¿Quiénes son esas? Que él me dijo, cállate, no hable. Y ya yo le llegué mierda, hizo una tranza por otra vez. Y eso fue fiesto y cateques y cumpleaños, por todos lados. O sea, que todo lo que ustedes se están buscando se está quedando ahí mismo, en la calle. Sí, no andamos, dije que con mujeres, dije que es rara. La única novia mía es la que está desde cero, con la que yo estoy. O sea, esa es tuya mientras tú estés con ella, pero cuando tú andas por ahí... Pero cuando yo ando por ahí, yo soy de Dios. Si ella te vota ahora mismo, ya tú entras, tú coges tu teléfono y entras, y ya lo que te dice es que es lo que terminamos, ya no quiero nada contigo. ¿Cómo sería la reacción tuya? No, si ella me vota normal, ella coge la izquierda y yo la derecha. Y hablamos mal, de que siga habiendo mi historia. ¿Nunca has llorado tú por una chica que te haya dejado? ¿Cómo así, Charlie? Tú sabes. ¿Cómo así, Charlie? ¿Qué llorás? ¿Y las mujeres son de nadie? ¿Tú estamos de los 37? Peor, el mundo oscuro. ¿Tú crees que tú estás peor que él? Feor, fundido. Ah, pero la novia tuya entonces no tiene nada, porque si tú estás peor que 37, tú... No, porque la mujer mía ahora mismo, yo estoy con ella sola. Pues todo para ella, pero si ella me vota, ya decisión de ella. Me vuelve a ir allá abajo. No. Mira, sabemos, tú la prendiste feo, rápido, llegó todo... Lo tuyo llegó rápido, eso no lo sabemos, ¿me entiendes? Y tú viste que yo entregué una cuenta y prendimos otra. Sí, es que yo sé, porque tú tienes eso, que es a la gente. Y esa cuenta, cuando viene a beber acá a ella y la gente le va a la banda, es que eso es lo que pasa, porque la gente es que sigue esa cuenta, es al Bumpy que sigue. Claro. Tú sabes, para no estar mencionando gente, no es esa gente que sigue a ti. Tú la prendiste feo, ya tú te ha prendido planes que tú tienes para mantenerte o quizás subir más. ¿Qué es el Bumpy tiene para darle a la gente? Porque sabemos que... Tato, cualquiera la puede prender, como dice un dicho por ahí. Cualquiera llega ahora, no cualquiera se mantiene. No, por eso mismo que tú tienes que fluir tú, fluir tú. Yo seguí, que sean vainas mías que me salgan. No digas que yo veo un video por ahí y hace otra lo que era. Que salga de mí, que fluya de mí, porque la gente ya lo que quiere es verme vainas mías. Tú no ves que yo subo vainas mías, ya es mía, mía, que no tengo de caudillo de otra gente, ni nada, ni nada. Que sea mío, seguir prendido, dándole contenido todos los días. Eso es, si tú sabes, yo estoy muy contento contigo porque tú lo sabes, que nosotros te brindamos el apoyo. Divertido, al igual que yo, porque tú eres un chamaquito que eres bacano y tú la prendiste y tú vas a seguir lo mismo con uno. Al contrario, tú estás más bacano con uno ahora. No, 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 porque yo soy agradecido. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? ¿A ese manejo que tú tienes? ¿A qué se debe? No, porque ese manejo que yo tengo está todo, pero acá a mí me enseñan eso desde siempre. Mi papá, que el que es agradecido con usted, tiene que devolverle con la misma moneda. Y nunca di que doblasele, porque ya si a usted se le dobló el primero, eso se rumora, aunque ustedes no lo sepan. Y ya por ahí lo que le puede encerrar puertos, usted tiene que seguir un mil del cien. Porque usted sigue siendo la misma persona, lo que di que defa a mí vainas raras, no se lleve de eso. No, que eso pasa, que yo conozco a TikTok, yo conozco a TikTok el que enamoran ellos y ya hoy en día tú ni te acuerdas de esa gente que desaparecían hace rato. Claro, usted tiene que seguir con su humildad al cien, que el que le brindó de comer, bríndele no comida una compra y no muerda la mano nunca. Eso es, eso, vampi. Para terminar el contenido, yo quiero que tú me le dé un consejo a los jóvenes que andan en la calle perdidos, que no hayan que hacer. Tú eres un rolling de verdad, pero tú sabes que tú estás en todas las redes y de que vainas de atracar, de hacer malos coros, tú no estás en eso. Tú estás en tu mundo de rolling, pero en tu mundo de tus redes, en tu cingoteo, en tu vaina rara. Yo quiero que tú me aconsejes a esos jóvenes que no hayan que hacer con su vida. Nah, como le dije en el otro video, si robes, roben. Que a los tres días así los mangotes lentinos, café, cintureo y enterralo. Y cogele a la mujer el muerto, porque ella no se va a quedar sola. No, eso es, nah, mi gente, ya ustedes saben, tú vi aquí con el vampi, uno de los... Yo creo que el más prendido, se puede decir así, ¿verdad? Sin arrogancia ni nada, pero la realidad no se tapa con un dedo ni con una mano. Sabrán ellos hoy mismo y seguir prendiéndole y ya. El más prendido, y yo sé que este año del loco, porque el loco tiene una humildad bacanísima. Le dije para que hagamos este contenido, me dijo que sí de una vez, a pesar de que el canal de nosotros está medio abatido. No, eso se va a prender con papá Dios y ya, la vamos a prender, escucha. No, mentira, nosotros estamos número uno, mi gente, lo que pasa es que uno... Casi casi vamos si no hay ninguna cabaña. No, bulto, vamos a hacer de todo y pronto viene el canal de Olifan y de todo, y le vamos a sacuar todo esto, ¿eh? Por pila. Ya ustedes saben, mi gente, suscríbanse al canal, den like, comenten, y ya ustedes saben, apoyen la vuelta. Esto fue, déjate conocer el TV show, la vuelta va pa' Dios.